Repito, repito, no desinformen, no desinformen, ok, no desinformen, voy a ponerlas a Daniel Benítez. La primera línea de investigación es si se trataba de un intento de suicidio, la segunda, por supuesto, si alguien pudo haber intentado asesinar al músico cubano. En estos momentos, la policía está siguiendo estas dos líneas, mañana se estará ofreciendo, como nos han dicho los medios de prensa, una conferencia para explicar todos los detalles. Aquí se han dado cita a artistas, vimos a Wow Poppy, vimos a Junkie, vimos al Químico, al Jordi, también llegaron Randy y Alexander, recente de ser, llegó Jacob, todos solidarizándose con la situación que está enfrentando ahora mismo. El Tiger, que repito, continúa con vida, pero continúa con vida conectado a equipos médicos, lo ha confirmado su manager, que nos dijo que desgraciadamente no se puede dar más información, que él habló con el cirujano, que estuvieron batallando por horas para salvarle la vida, que hay que ver ahora cómo responde el cuerpo del Tiger a esta situación médica, que no es una situación médica sencilla, donde los pronósticos son extremadamente reservados, y que en este momento, pues, se encuentra conectado a los equipos. Hay, por supuesto, toda una conmoción en la comunidad de este género, que nos vimos aquí reunidos. Muchos de los que hablaron con la prensa aseguraron que no creen que el Tiger se haya intentado suicidar y que por lo que han escuchado, por lo que han visto y por las imágenes y lo que se ha conocido en las últimas horas, podría haberse tratado de un intento de homicidio. Pero, por supuesto, esto es algo que la policía, de manera oficial, no ha dicho, pero aquí las personas que estuvieron reunidas hace tan solo unos momentos lo estaban expresando. Nosotros vamos a continuar aquí en las afueras del Hospital Jackson Memorial para intentar conocer más sobre el estado de salud, cómo evoluciona en las próximas horas. Las próximas horas, según el cirujano, le comunicó al representante del Tiger Son Vitales para saber cómo su cuerpo responde a esta situación, que evidentemente el lado donde la bala le entró por la frente salió por otra parte, quizás el lado derecho o izquierdo, ahora mismo no recuerdo exactamente sus palabras, se las voy a subir aquí, afectándole una gran parte del cerebro y causándole un gran daño. Pero, repito, la policía a esta hora está investigando qué pudo haber pasado aquí. El SUV donde se encontraba el Tiger, para los que no son de la zona de Miami, fue traído, este SUV, hasta una zona muy cercana. Estamos hablando de unas dos, tres cuadras de donde me encuentro aquí, frente al Hospital Jackson Memorial. Y de ahí la policía recibió una llamada de que había un cuerpo en este auto. Cuando la policía llega y encuentra este cuerpo, se trata del Tiger que estaba en virus de gravedad y automáticamente lo trasladaron al hospital. Detalles que la policía ha ido revelando. Durante la tarde supimos que la policía estuvo, entonces, no estaban diciendo que estaba vinculado, tan solo una persona de interés en relación, no una persona de interés, una persona que podría tener conocimiento de lo que aquí pasó. Esta zona de los hospitales en el sur de Florida, frente al Jackson Memorial, que están revisando esas cámaras a ver si detectaron algún tipo de movimiento. También fuentes policiales me confirmaron que ellos, la policía aquí, tiene detectores de disparos para saber cuándo suena un disparo. Y en la zona de Miami, cercana aquí, no suena un disparo a la hora que se recibió esta llamada, con lo cual este incidente pudo haber pasado en otra ciudad o alejado de aquí, con lo cual la policía también tiene que ver, primero, donde se inició todo este incidente, que ha terminado con José Manuel Carvajal Saldívar, hospitalizado en estado de gravedad a esta hora. Y esta noche, en Noticias 23 Univisión, les tenemos el reporte, les tenemos lo que han dicho aquí, tanto su manager, como las personas que conocieron, que conocen al Tiger, que conocen su carrera, los que han trabajado con él durante varios años, y el testimonio, por supuesto, de lo que ha significado para ellos saber despertarse hoy con esta noticia. Fuentes de América, de aquí, de Noticias 23, nos están diciendo que el Tiger estuvo en la mesa de operaciones por varias horas, más de seis horas duró esta operación, que incluso tratar de sacarle la sangre que estaba circulada en el cerebro, ver cómo responde al proceso de la inflamación que está presentando, y por supuesto, conocimos también hace unos minutos que artistas se van a unir, ahora en una oración, en ritos de Ifá, para pedir por la vida de José Manuel Carvajal Saldívar, también hemos conocido que sus familiares en Cuba están al tanto de lo que aquí está sucediendo. Luis, la nuez, él está fuera de peligro, está respirando por él mismo, el disparo lo rozó, no penetró en la cabeza, eso es mentira, eso es falso, y no le hagan caso a estos tipos de comentarios. Los que saben lo que aquí ha dicho el cirujano, es el representante del Tiger, los que están en su círculo cercano, y el Tiger está luchando por su vida, no está respirando por él mismo, no es que la bala lo rozó, la bala le penetró por la frente y salió, pero tiene un considerable daño cerebral a esta hora. Eso es lo que han dicho aquí, y esa es la información que su representante quiere que sepa para precisamente evitar con todo el nivel de especulaciones que hay a esta hora. Evidentemente, está vivo, pero no es una situación sencilla, es una situación donde está luchando por su vida. También la policía está pidiendo a personas que puedan tener información de lo que pasó. Si usted estaba por aquí, por el área del Hospital Jackson del Bascom Palmer, que está a dos cuadras de aquí, si usted vio algo extraño en la madrugada, inicio de la mañana de hoy, y tiene información, llame a las autoridades, póngase en contacto con las autoridades para saber qué pudo haber sucedido durante este incidente. De hecho, fuentes de Noticias 23 me aseguran que ellos casi, casi están convencidos de que este incidente, que este disparo, no surgió en esta zona, no se efectuó en esta zona de los hospitales. Y hay varios elementos que están siguiendo en la investigación que les llamaron poderosamente la atención. Pero repito, a esta hora, el Tiger lucha por su vida aquí en el Hospital Jackson Memorial de Miami. Está en condición crítica. La bala le afectó toda la zona de la masa cerebral con gran daño. El pronóstico es extremadamente reservado y la policía está investigando qué pudo suceder. Aquí vamos a estar, por supuesto, y a las 11 de la noche, Noticias 23, detendremos todos los detalles. Familia, declaraciones de Daniel Benítez, uno de los reporteros más queridos por la comunidad cubana, a los que más la comunidad cubana sigue, y junto a Mario Pentón, se encuentra aquí haciendo cobertura dentro del Jackson Memorial Riding Trauma Center. Señores, ahí está la información. No desinformen. Yo sé que quieren dar la noticia, quieren mantener a sus personas informadas, pero no, no, no desinformen a la comunidad. No lo hagan. No por dar la primera noticia, tienes la verdad en la mano. Por favor, no desinformen. Urbano Yuri DJ, más información en mi canal de YouTube. Les agradezco que estén por acá. Dios me los bendiga. Ah, importante. No a las drogas. ¿Ok? Voy a dejar esta directa por aquí. Dios me los bendiga, Dios. Utilicen el contenido, si quieren, para que... Distribuyen la información completa, la verídica, la realidad que está sucediendo. No fue un rasponazo, no está bien de salud, está respirando por máquina, es lo que está sucediendo. Y no trató de quitarse la vida. Por favor, informen. No desinformen. Es importante lo que estoy diciendo. Bueno, como pueden ver, Daniel Benítez habló. Gracias a Yuri Urbano DJ por esta directa. Y al parecer, sí, sí, sí. El Tiger, gracias a Dios, está vivo. Pero las cosas no son tan sencillas como se pintan. Tú, bueno, decides en qué versión creer. Pero bueno, esta se ve bastante seria. Daniel Benítez está allí en el hospital. Allí, 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 allí. Y, bueno, realmente, como quiera que sea, qué bueno que está vivo. Pero al parecer no es tan sencillo todo. Así que no queda más nada que decir que fuerza Tiger, fuerza para los familiares, fuerza para esas niñas preciosas que ahora mismo seguramente no están bien conscientes de lo que está pasando con su papá y lo que está pasando con su papá en estos momentos. Y fuerza para todo aquel que le descargue o de una forma u otra haya disfrutado con su música. Amén. De su acción o lo que sea. Realmente es cándale, pica, pica. Bueno, seguimos, seguimos con más. Te voy a tener al tanto de todo. Todo te lo voy a poner. Te lo dije y lo estoy haciendo. Estamos antiguos y bueno, para adelante. Fuerza, 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 mucha fuerza. Ah, América TV también tiró su versión. Si me da tiempo te la pongo un poquito más tarde. O ahora mismo, vamos a ver. Pero sí, es cándela, es cándela. Como a las 6 y 45 recibimos una llamada de que había una camioneta negra que estaba en la 9 avenida y la 17 calle del Northwest. Y que aparentaba que había una persona detrás de la camioneta que parecía que no estaba respondiendo a las personas que estaban pasando en el área. Nuestros oficiales llegan a la escena y se encuentran de que en este Mercedes-Benz negro había un cuerpo en la parte de trasera y que parecía que le habían dado en la cabeza. No sabemos cómo él sufrió este disparo en la cabeza, pero enseguida fue llevado a Jackson Memorial Hospital, donde todavía en este momento lo tienen en Life Support. Lo están tratando de ver si él puede recuperar. Pensamos de que tal vez no pueda recuperar de esta herida. La calle donde estaba aparcado el auto se mantuvo cortada por horas mientras las autoridades trabajaban en el caso. Los investigadores se mantienen recabando pruebas, llevan horas aquí y entre las cosas que están observando con detenimiento son los dos tanques de gasolina que están situados justo encima del carro. Bueno, interviniendo rápidamente, no sé tú, pero esto parece más un ataque que otra cosa. Si parece algo osquetado y esa gasolina encima del carro hasta me huele que le iban a prender candela al carro con todo lo que se menea adentro. No sé, no sé. Y quizá lo mejor no lo hicieron por algún tipo de anomalía en el ambiente y prefirieron, no sé, trasladarlo. No sé, no sé, pero esto está feo, feo, feo. Es una pena, es una láctima. Tres niñas, una abuelita en Cuba también por allá. No, 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 realmente te digo, esto está bien penoso. De verdad que yo lo estoy sintiendo, de verdad, feo, feo, feo. De verdad. No es una abuelita ni nada, pero realmente, coño, qué barbaridad. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a esperar cómo acontece todo porque realmente hay mucha, mucha información. Buena, mala, regular, más alentadora, menos alentadora. Pero hay que ver ya, ya al final en qué para todo esto. Pero está triste. Por lo menos yo lo veo triste. Bien triste lo veo, de verdad. Está triste. Sabemos que adentro de la camioneta había mucha sangre. Él estaba en la parte trasera. Tuvieron que abrir la parte de atrás del SUV para sacarlo de adentro. Todavía nuestros oficiales están investigando porque también pensamos de que posiblemente esto no haya pasado en la ciudad de Miami o sabemos de que por seguro que no sucedió ahí en la esquina de la 9 y la 17. Esto sucedió en otro lugar y alguien lo llevó hasta ahí, lo dejó y se fue a pie. Y esta es una investigación que se mantiene abierta. Si ustedes tienen cualquier tipo de información relacionada con este caso o vieron algo o saben algo, pueden comunicarse de inmediato con la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Para América Noticias les informó Irene Díaz. Gracias. 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 Hola amigos. Gracias. 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 Nada. Eso es desde aquí, desde Houston, ordenalo al 832-297-4461 y te aseguro que no te vas a arrepentir. Gracias. 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 Gracias.